¡Hola brujitos! Hoy vamos a aprender cómo hacer guirnaldas invernales. La primera es conseguir alambre de cobre y darle forma circular. Así será más fácil comenzar a trenzarlo sobre sí mismo, de forma que tengamos hueco para colocar las plantas. Podéis utilizar otros materiales, pero si ya tenéis seres esféricos en casa, os recomiendo el cobre. Comenzaremos a colocar hojas en nuestra corona. Yo haré la base con ciprés verdadero y tuya, no tiene relación con el mundo esférico, pero lo tradicional es hacerlo con hojas perennes para atraer la primavera y el buen tiempo, o eso se pensaba en Europa del Este. Y para que quede uniforme usaré solo hojas escamosas y lineales. El siguiente paso es envolver la corona con hilo para colocar todas las hojitas rebeldes en su sitio. Con fines decorativos colocaremos araucaria y la gran estrella, el romero. El romero es una planta que se utiliza para ver a las hadas y también para protegernos de sus travesuras. Por eso es la planta perfecta para coronar esta corona, ya que en esta fecha a las hadas les encanta molestar a los humanos. Pero el tima puede envolverse con un lazo rojo si queréis que quede algo tradicional, pero a mí me gusta que las hojas queden más sueltas y libres. Así que lo envolveré con un poquito de cobre en la parte de abajo para darle el brillo dorado y le pondré un lazo. Y listo, ya está nuestra corona para atraer al sol y para calmar a las hadas más traviesas que quieran escondernos los calcetines o secuestrarnos según como estén en ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!